Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es Ghost Recon Wildlands. Ahora que ya ha sido lanzado para todas las plataformas ya podemos decir que ya tenemos entre nosotros la actualización 7 del juego. Es una actualización que pesa entre 8 y 9 GB dependiendo de la plataforma, un tamaño muy grande y que contrasta con lo poco, entre comillas, que se ha reparado. Se han reparado misiones de campaña en todas las plataformas y problemas relacionados con la narrativa, así como con los efectos de reaparición después de morir. Se han reparado pequeños fallos de datos en la interfaz de usuario y también se han aplicado mejoras para el pilotaje de algunos vehículos. Sin dejar de lado los vehículos también se han mejorado algunos controles y sobre todo se han pulido los efectos de los vehículos voladores al estar cerca del suelo y ahora es posible activar todos los vehículos comprados o ganados al jugar sin conexión. Se han pulido también algunas ayudas relacionadas con el dron, con los prismáticos o el apoyo de los rebeldes. También se han solucionado errores de sonido como ese que provocaba que algunos subfusiles no hiciesen nada de ruido al disparar y diversos fallos gráficos sobre todo relacionados con la sobreposición de texturas en la creación del personaje o con el cambio de vestuario y accesorios. En este sentido ahora en la tienda podemos encontrar más prendas de camuflaje. Todas estas mejoras se extrapolan si es el caso en las expansiones Narcorron y Fallen Ghost y en algunos casos concretos se extienden solo a la versión de PC, sobre todo respecto a mejoras gráficas y de la interfaz. Respecto al modo PvP no hay novedades, solo que hay que permanecer atentos a las próximas semanas, ni más ni menos, no han dicho nada más. Lo que sí que tengo claro es que cuanto más se retrase su lanzamiento, más complicado lo va a tener este modo de juego para hacerse un hueco entre todo lo que está por venir en las próximas semanas en cuanto a nuevos títulos. De todos modos insisto en el hecho en que es bastante extraño que esta actualización 7 ocupe tanto comparado con lo poco, repito, entre comillas, que se ha reparado. Ahí lo dejo. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición, gracias por ver el vídeo y seguir esta serie, nos vemos otro rato. Hasta ahora. Despejado, misión completada. Debería subirles la moral a los rebeldes. Gracias. ¡Suscríbete!